Hola, soy David, DazRBN, y este es mi intento irónico de aportar algo a tu día. Si estás viendo este vídeo, seguramente sea porque de alguna forma u otra la soledad habla en tu vida, ya sea porque tienes algún conocido que está atravesando una situación relacionada con ello, ya sea porque en algún momento te has podido sentir así, o simplemente porque es un tema que a nivel social te preocupa o te resulta lo suficientemente relevante. Considero que la soledad es un tema urgente a tratar, simplemente creo que hay que darle crédito porque es algo que no sucede, que está ahí, y que no tiene sentido dejar al margen. Entiendo que es uno de esos temas incómodos de tratar, pero al final también es uno de esos temas que se van aislando y reduciendo, y al final parece que no está, parece que no existe, parece que no se puede hablar de ello, y cuando uno realmente atraviesa una situación relacionada con la soledad, puede sentirse más solo que nunca, porque nadie está hablando de ello. Hay que hablarlo con respeto y cierta prudencia, esto no es un vídeo para aconsejar ni nada por el estilo, pero creo que hay cosas que está bien poner sobre la mesa y dialogar sobre ellas. Antes de entrar en el tema y ponernos a darle vueltas al asunto, voy a hacer algo que no quiero que sirva de precedente, porque entiendo que la gente entra a los vídeos para ver algo relacionado con lo que se promete. Vamos a hablar de la soledad, pues tío, habla de la soledad, y vamos a hablar de ello, pero bueno, justo hace un par de días subí un vídeo bastante importante, con mucho peso, un vídeo especial, en el cual anunciaba un poco esta nueva forma de creación de contenido. Sin dar mucho detalle, pero bueno, poco a poco vais a ir viendo en qué consiste esto. Yo creo que la mejor forma de entender es ir haciendo, y que la gente vaya descubriendo cómo son estos nuevos vídeos. Podría no decir nada y arrancar con este vídeo sin más, pero quiero pararme un poco a dar las gracias y a ver lo que pasó, porque honestamente estoy muy sorprendido. Estoy impactado, o sea, me ha impactado el hecho de subir ese vídeo y ver cómo la gente ha respondido. Estaba muy convencido de dar este paso, y por lo tanto estaba preparado para recibir cualquier tipo de comentarios o consideraciones. No es que me fuese a dar igual, pero me entendéis. Cuando alguien está muy convencido de algo, el criterio del resto se tiene en cuenta, se considera... Pero amigo, ya tomé una decisión. Pero lejos de encontrarme una situación donde confrontar la decisión tomada con la opinión contraria de la gente, me he encontrado un apoyo incondicional, un entendimiento casi pleno. No sé, me ha sorprendido, de verdad. Incluso me da la sensación de que muchos de vosotros habéis agradecido el vídeo, como diciendo... Y ahí va tocando, ¿no? Es una sensación que he tenido. Vale, me gusta esto. Vamos a ver. Hay un montón de comentarios, y no he leído todos, pero sí la gran mayoría. He estado mucho rato leyendo. Y bueno, campana de gaos, ¿no? También hay opiniones que se salen de la norma general y las he estado leyendo también. Que nadie piense que he obviado los comentarios que se salían de lo más bonito, ¿no? O lo más afín a lo que pienso. Sino que he estado leyendo todo. Y algo que me ha reclamado bastante es que algunas personas han vivido esto con cierto dolor, con cierta rabia incluso. Leí algunos comentarios de gente que estaba genuinamente enfadada porque ya no van a tener acceso a un contenido que les gustaba, ¿no? O que ha formado parte un poquito de... Pues también de su historia. Y lo cierto es que precisamente por eso mismo he puesto en oculto las historias del pequeño Daz. Precisamente por este tipo de apego o de relación con un contenido que nubla tu juicio completamente y que ante un tío que te está abriendo su corazón y te está contando lo que le sucede hoy, tu preocupación es que no podrás ver un vídeo que viste hace cinco años. Comprendo el enfado y entiendo que muchas de las personas que han apoyado esto que está sucediendo también les ha dado lástima o pena que haya borrado o ocultado las historias del pequeño Daz. No es que no puedas sentir lástima o no puedas dudar o estar en desacuerdo con lo que hago o dejo de hacer, pero a veces tus urgencias, lo primero que se te pasa por la cabeza, lo que te urge escribir es lo que habla de ti y estás obviando muchas cosas que creo que son bastante más interesantes o bastante más relevantes que el hecho de no voy a poder ver la historia de la cabra. En resumen, mensaje directo porque quiero que se comprenda y se le dé el peso que tiene. Si algo que esté sucediendo aquí que está por delante de ti o por delante de mí, no me interesa. No quiero formar parte de esto porque me parece un problema y no quiero formar parte del problema. Dicho esto, quiero tomarme en serio a las personas. Entonces entiendo que sí que ese contenido tiene mucho valor para muchos de vosotros y en algún momento trataré de rescatarlo de alguna manera con otro canal o vete tú a saber, ya me inventaré algo. Lo único que os pido es que ahora dejemos eso a un lado, que nadie viva con la esperanza o con el ansia de que eso vaya a suceder, a ver si las publica ya, tal, porque pueden no suceder nunca. Pero si en algún momento lo considero oportuno, simplemente quiero dejar claro que tampoco es que ardan en el infierno. No, no, no. O sea, están ahí. Es un contenido que yo también le tengo cariño y tal vez un día lo vuelva a publicar. Dicho esto, lo consideraba importante. Hablemos ahora de la soledad. Ahora mismo estoy en esta habitación completamente solo y si alguien entrase ahora por la puerta, dejaría de estar físicamente solo. Calma, calma. Igual piensas que soy gilipollas y puede que tengas razón, pero poco a poco. Eso se entiende. Eso se entiende. Pero al mismo tiempo, puede ser que yo ahora esté aquí completamente solo, no me sienta en absoluto solo, entre una persona y sí me sienta solo. Lo estoy pintando como muy absurdo para que quede claro, pero imagino que se entiende, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que la soledad a día de hoy como problema no es tanto el estar en presencia de otra persona porque tú puedes coger ahora e irte a una biblioteca y vas a estar rodeado de peña. Puedes ir a la discoteca y vas a estar rodeado de peña. Puedes estar en una planta de un hospital y estar rodeado también de gente ingresada. Es decir, que generalmente, también en este vídeo, cuando hablamos de soledad, no nos estamos refiriendo al hecho literal de estar en presencia de otras personas, que también puede ser un tema a tratar, pero no es el que estamos tratando ahora. El aislamiento puede ser en ocasiones un problema también. El no tener contacto con otras personas de manera literal puede ser un problema, pero no es el problema que estamos tratando en este vídeo. De hecho, y aquí me mojo un poco, creo que el problema nunca sería en este caso no tener contacto con otras personas, sino por qué motivo alguien no tiene contacto con otras personas. Esto en el caso del aislamiento. A veces uno se aísla voluntariamente o simplemente la circunstancia le lleva a un aislamiento. Si tú de repente naufragas y apareces en una isla desierta, estás solo. Pero puedes ser feliz en ese aislamiento. Ya sé que me he puesto un poquito pesado, pero esta introducción básicamente es importante para dejar claro de qué estamos hablando, para dejar clara la diferencia entre el aislamiento literal o la percepción de soledad. Últimamente se habla mucho de la soledad no deseada. Es un concepto en el que he tratado de ahondar un poquito y he encontrado una página web oficial del Ayuntamiento de Madrid en el que se habla un poco del tema. Voy a citar textualmente lo que aquí está escrito, ¿de acuerdo? ¿Qué es la soledad no deseada? La soledad no deseada es la percepción de que las relaciones interpersonales que mantenemos son insuficientes o no son de la calidad o intensidad que desearíamos que fueran. Hablamos de soledad no deseada cuando esta situación no se escoge, sino que se impone a pesar de nuestra voluntad y perdura en el tiempo pudiendo afectar a nuestro bienestar y estado de salud. Claro, yo leo esto, me quedo un rato pensando, ejercitando un poco la capacidad de comprensión lectora y pienso ¿realmente alguien desea percibir que las relaciones interpersonales que mantiene son insuficientes o no son de la calidad o intensidad que desea? Para que entendáis bien lo que intento deciros es clave detenernos en la frase que hay después del punto cuando dice hablamos de soledad no deseada cuando esta situación no se escoge como dando a entender que todo lo que se ha afirmado antes del punto alguien podría querer escogerlo. La soledad como bien describe la propia web del Ayuntamiento de Madrid es una percepción y nadie puede querer o escoger percibir algo que no coincide con lo que quiere percibir. Después sí, le das a seguir leyendo explica un poquito más y establece la diferencia entre esta soledad no deseada y la soledad escogida. La soledad que uno elige para tener tiempo para uno mismo hacer cosas individualmente etcétera 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 Esto no tiene ningún sentido y es súper ambiguo porque le estás llamando soledad a dos cosas distintas estás mezclando conceptos Lo que uno hace solo las actividades individuales forman parte de un aislamiento jamás de la percepción de soledad Ahora mismo no hay nadie en casa no escucho a nadie no tengo ningún input explícito de humanidad y no tengo la percepción de soledad Es decir que ahora mismo la soledad que es una percepción no está existiendo y no hay nadie más no sé si entendéis un poco por dónde voy Le están llamando soledad no deseada a la soledad No existe la soledad deseada por lo tanto no hace falta matizar porque genera confusión y eso sí es un problema En lugar de explicar las cosas de manera vamos a decir regular y dar a entender que existe una soledad deseada joder ¿por qué no simplemente decimos que es lícito tener el deseo de pasar tiempo con uno mismo de hacer actividades individualmente de no estar rodeado de gente pero es que en ese momento uno puede no percibirse solo La soledad como la estamos tratando es una percepción y es una percepción que nunca es deseada nadie quiere percibir soledad nunca porque cuando uno percibe soledad en el fondo lo que percibe es falta de afecto falta de cariño falta de comprensión falta de amor y nadie quiere percibir eso y si alguien realmente quiere percibir eso no yo es que mi deseo es que todo el mundo me odie pues igual lo que necesita esa persona es ayuda ayuda psicológica o ayuda de cualquier tipo pero no que le digamos muy bien sigue así está fenomenal y si por un caso alguien que me esté escuchando piensa bueno esto que dices está muy bien pero es que yo de verdad no tengo a nadie con quien hablar no es que me escucho no me escucho es que no tengo a nadie con quien hablar no porque yo lo haya decidido sino porque en mi vida se han dado una serie de circunstancias que me hacen estar solo o bueno o si lo has decidido porque muchas personas entran en una compañía establecen una relación con alguien y les sale rana esa persona tenía malas intenciones o simplemente no os entendéis y pierdes la esperanza en las relaciones humanas hay mucha gente que está en esa situación yo os digo hay gente ahí fuera dispuesta a escucharos dispuesta a hacer amigos con buenas intenciones existen esas personas por lo tanto creo que lo razonable es vivir abierto a que eso en algún momento pueda suceder tal vez pasa mucho tiempo tal vez no sucede nunca pero hay que estar abierto a que suceda por lo menos tener ese deseo creo que es bueno creo que todos lo tenemos y no hay que negarlo aunque hayas tenido una mala experiencia digo todo esto porque el estar físicamente solo es simplemente una circunstancia una circunstancia que se da que no es ni buena ni mala simplemente pues es tu circunstancia actual creo que el problema viene cuando uno niega el deseo niega el deseo de encontrar un amigo por ejemplo oye ahora no lo tengo no hay problema pero tampoco hace falta que niegues esa parte de ti porque es lo que puede resultar problemático en algún momento pasando ya también a otro punto que me parece relevante creo que muchas veces se confunde la soledad con algo que realmente no es soledad el ser humano por naturaleza es insaciable imagino que todos esto me lo compráis cuando terminas una cosa quieres otra y otra y otra y otra nunca estás satisfecho puedes estar más o menos contento más o menos conforme pero siempre andas buscando nuevos retos o nuevos sucesos algo más nunca te das por satisfecho al 100% cada uno a su manera en su grado y en su intensidad pero esto es así para todos ser libres e insaciables es lo que más humanos nos hace pero al mismo tiempo esto conlleva una sensación de vacío que será con frecuencia y recurrencia y es normal y será en todo el mundo sentir vacío en algunos momentos es normal porque nos falta algo y siempre nos va a faltar algo y está bien porque estamos incompletos es lógico que tengamos esa sensación porque es verdad lo interesante es ver qué hacemos con eso con esa sensación de vacío que tantas veces se confunde con la soledad obviamente cada uno tendrá su camino nadie puede resolverle la vida a otro básicamente la conclusión o lo que os quiero decir es que la soledad deseada no existe es algo que dejo ahí alguien puede no estar de acuerdo pero pensemos un poco es decir cuando cuando uno se retira a leer un libro a dar un paseo a jugar a videojuegos a irse al gimnasio en el fondo en el fondo te retiras solitariamente tú solo pero para conectar con algo contigo llámalo contigo mismo llámalo con una consciencia llámalo Dios llámalo como quieras pero te estás retirando no para sentirte más solo no para estar en soledad sino justo al contrario es que necesito este tiempo precisamente para percibirme más acompañado que nunca es que en una compañía física ahora me percibo solo y para mirar ese vacío para darle crédito lo que necesito ahora es pues irme al gimnasio o salir a dar una vuelta leer un libro jugar videojuegos vete tú a saber o viendo un vídeo en youtube también no olvides darle like suscribirte al canal la campanita lo típico que se dice aquí estoy desentrenado estoy desentrenado voy tarde lo he dicho muy tarde ya lo preocupante y algo que hoy en día puede afectar a muchos es que nos confundamos es que percibamos que estamos haciendo las cosas precisamente para confrontar esta soledad me retiro porque realmente es lo que necesito o me retiro porque estoy huyendo de mirar las cosas porque no soporto la realidad y por lo tanto huyo si uno recurre a este alejarse como huida es donde aparece el verdadero problema de la soledad ahí surge la soledad si yo me voy a hacer cosas solo porque quiero huir de la realidad que va a seguir ahí es cuando empiezo a percibirme cada vez más solo y no ser claros con esto creo que puede generar una confusión el problema es vivir escapando vivir huyendo pero es que uno también puede escapar en una compañía humana de la misma manera que algunas personas o a veces nos retiramos para escapar a veces también escapamos en esa propia compañía sin ningún tipo de profundidad acompañarnos de personas con las cuales no se hable de mucho pero que me mantengan entretenido y jamás se hable de lo que realmente me interesa hay que hablar de lo que a uno le interesa ya sea con otras personas o ya sea con uno mismo lo importante es que ese espacio en algún momento se pueda dar se nos vende a veces la soledad como oportunidad y yo creo que la percepción de soledad si es una oportunidad en todo caso es una oportunidad para salir rápido de ahí y pensar qué es lo que está sucediendo pero nunca recrearse nunca romantizar esa soledad porque puede ser un gran problema cuando la gente recurre al alcohol para evadir sus problemas lo vemos muy claro es algo que está mal y que es dañino y lo vemos así porque es verdad pero no solo está el alcohol para recluirse para huir cuando uno recurre al alcohol tiene más de un problema porque primero está huyendo de la realidad y luego pues también le está haciendo daño a su organismo pero cuando uno recurre a jugar al pádel o a jugar a videojuegos o incluso a quedar con los colegas para escapar también está teniendo un problema de no afrontar la situación uno puede tener un rato distendido no estamos hablando de eso me refiero a cuando se convierte en una forma de vivir es fuerte porque el problema es que el concepto de soledad no deseada da a entender que existe esa supuesta soledad deseada que para mí honestamente no tiene ningún tipo de sentido y luego la otra problemática o la otra confusión es que a veces confundimos como ya he dicho antes soledad con vacío y el vacío amigos está ahí no desaparece el vacío forma parte de nuestra naturaleza que te acompañe y que te aferre a la vida porque de verdad todo el mundo lo tiene y a veces caemos en pensar que somos diferentes que nuestra situación no tiene ninguna situación que se le parezca que esto es imposible y aunque sea jodido a veces hay que mirarlo porque precisamente es lo que nos mueve estamos insatisfechos tenemos un vacío por lo tanto nos seguimos moviendo síguete siempre moviendo sigue haciendo cosas y sigue tratando no sé si de llenar ese vacío porque no sé si se puede pero de darle crédito y seguir moviéndote por pura esperanza a ver qué pasa y es obvio que yo no conozco tu vida tú tampoco conoces demasiado de la mía pero de verdad no es así no es así no no eres un bicho raro bueno ha sido un vídeo intensito como primer vídeo la verdad creo que no está mal como declaración de intenciones ya sabéis que yo no soy experto en nada y de hecho no suelo fiarme de alguien que dice ser experto en algo mi objetivo no es convencer a nadie de nada ni tener razón simplemente plantear ciertas cuestiones dejarlas ahí acompañaros el día de alguna manera y me haría muy feliz y me resultaría muy interesante que la gente me expresase en los comentarios no ya tanto qué le ha parecido el vídeo qué opina de lo que se ha dicho que también sino qué temas os resultan interesantes curiosos o bueno que merecería la pena pues dedicarles un tiempo y hablar sobre ello no tengo ninguna pretensión es decir no me cierro puertas cualquier cosa se puede tratar o no tratar al final libertad con esto y nada más simplemente espero que os haya gustado mucho el vídeo independientemente de si estás más o menos de acuerdo al final el objetivo no es coincidir en todo pero pero sí trataré de darle una frecuencia a esto de aproximadamente un vídeo a la semana dos quiero ser realista no quiero venirme arriba entonces uno o dos vídeos a la semana creo que tiene mucho sentido y creo que puede ser una buena frecuencia nada más gracias por ver gracias por estar si has visto hasta aquí pues imagino que por lo menos el vídeo te habrá resultado interesante así que nos vemos pronto y mucha suerte buscando tu felicidad adiós